La vocera del gobierno, Rosario Murillo, informó que se ha despejado las nubes de cenizas lanzadas por el volcán San Cristóbal, al occidente del país. En relación a la actividad volcánica, hoy se disipó, ya se muestra disipada la nube de cenizas. Es una actividad disineter clasificada técnicamente como de baja energía y se debió la explosión a una sobrepresión en uno de los ductos del cráter. Estos ductos se obstruyen varias veces al año. Al liberar la presión, esta es la dinámica natural de un volcán activo, se generan las explosiones. Es probable que en los próximos días u horas se presenten nuevas explosiones con tendencia a ser más bajas que las anteriores. Y tenemos la experiencia y podemos afirmar que no representarían mayor peligro para la población, pero tenemos que estar pendientes. La situación activó a organismos de emergencia e hizo que la población tomara sus debidas precauciones. El volcán San Cristóbal es el volcán activo y más alto de Nicaragua. Aquí el plan de atención que el Ministerio, esperemos, que el Ministerio de Salud está desarrollando en las comunidades cercanas al volcán San Cristóbal de Chinandega, donde ayer vimos explosión, expulsión de gases, cenizas, ha sido una constante. Somos un país de alta actividad volcánica. Ahí estamos 12.000 familias que habitan en 14 barrios y comunidades aledañas al volcán. Van a estar recibiendo las visitas de los médicos y personal de salud, corroborando que cumplamos con las recomendaciones. Marcos Medina, Noticias 12.